¡Hola amigos! Aquí estamos un día más. Soy Sword & Mark y vamos a continuar esta maravillosa aventura que es trago en quest 8 el periculo del rey maldito. Muy bien, antes de empezar he de decir que esta es la anterior partida a la que, bueno, os voy a comentar la partida que grabé antes que esta se corrompió y no pude hacer los vídeos. Así que los estoy grabando de nuevo con menos nivel, con otros objetos, pero el caso es que vamos a derrotar a todos los dragones. Este nivel es fantástico para matar a unos cuantos y hoy nos toca este. Os voy a dejar también en la descripción el vídeo que hice, ¿de acuerdo? Para subir de nivel. Si no estáis a este nivel os va a ser muy difícil derrotar a los dragones, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a por este dragón esmeralda. Creo que la habilidad que tenía este dragón era que tenía efectos secundarios, podía echarnos efectos secundarios como... Bueno, vamos a ponernos primero la mata dragones. Como siempre, siempre la mata dragones puesta. Y como digo, este monstruo, este dragón nos puede poner efectos secundarios muy dañinos, la verdad. Y vamos a ello. Vamos a intentar mentalizar a S.W.O.R.D. a ver si tenemos suerte. Y tengo la pandereta de tensión, una con Yangus, ¿vale? Y la otra la tengo con Angelo. Jessica, el primer turno siempre aceleración muy importante. Y Angelo va a utilizar otra vez la pandereta de tensión. Vamos a ello. A ver si tenemos suerte y este capítulo nos sale un poco mejor porque creo que el primer dragón es muy poderoso. Este también es bastante más, pero nos costará, creo, o ojalá nos cueste un poquito menos. Porque si no esto va a ser jodidamente difícil. Vale, estamos al tope ya de habilidad también. ¡Uf! A ver quién se cae, quién se cae. ¡Ah, no! ¡Me cago en la hostia! ¡Qué reventotes! No pasa nada. Ahora vamos a utilizar una omnicuración con S.W.O.R.D. Y se va a quedar requete bien, ¿vale? Una omnicuración. Nos ha dejado con 22 de vida. ¡Shit! Vamos a utilizar otra vez la pandereta. Lo estamos haciendo bastante bien, nos están saliendo bien las cosas. Este enemigo tiene mucha vida. Creo que más de 6.000 o 7.000. Así que el ataque de S.W.O.R.D. Mira, pues entonces vamos a hacerle una doble potencia a S.W.O.R.D. ¿Vale? Siempre. Y con Angelo, pues intentaremos subirnos también un poco la defensa, ¿vale? Vamos a ver si... Sí, sí. Ya está todo bien. Una omnicuración. ¡Wow! Nos va a dejar de bien. ¡Madre mía! Y ahora doble potencia a S.W.O.R.D. Somos mucho más rápidos que el dragón. Nos subimos también la defensa. Muy importante. Y ahora es cuando me hace la barrera de hielo. Que nos apostamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Podemos empezar muy bien. Podemos empezar muy bien. Dañándole mucho. Ahora solo... Por favor, tampoco me mates. Bueno, estoy al tope de la vida. No creo que me mate. Además tengo más defensa. Cuando estoy en estado Super Saiyan. Va. ¡Uh, qué va! Resisto, pero de bien. Me ha atacado dos veces. Pues muy bien. La verdad es que me ha venido muy bien que ha atacado dos veces. Ahora te voy a dar la hostia de tu vida. Con una Drago estocada. Vais a ver lo que quita esta maravilla. Quita un huevazo. Vamos a ver si Parteyelmos le afecta, ¿vale? Ahora. Y vamos a ver... Vamos a hacer con Jessica... Una debilitación. Quiero bajarle la defensa. Pero creo que Sword va a atacar antes. Por desgracia. Así que vamos a hacerle una maxi curación. ¿Vale? Por si acaso. Por si acaso después le atacan a él todo el rato. No. Tiene muy poca defensa. 37 solo. Joder. 6.000 de vida le he quitado con una hostia. 6.000 de vida, señores. Madre mía. Tiene mucha vida este enemigo, ¿de acuerdo? Pero le quedará nada. No sabía que iba a atacarme. Sabía que iba a atacarme las dos veces. Pero te he predicido. ¡Ah! Y me he curado antes. You are so inútil. Vamos a ver si hacemos más o menos la misma. No hace falta ahora subirlo al 100. Ahora con el 20. Voy a probar si con el 20 lo mato del último golpe. ¿Vale? Socio doble con Jessica le va a quitar muchísimo. Y una maxi curación otra vez a Sword. Por si acaso. Siempre va a atacar muy fuerte. Ahora nos pondrá en estados alterados seguramente. Vamos a ver si atacándole así lo matamos en esta. ¡Uh! Sería genial. ¡Wow! ¡Qué palizote, chaval! ¡Madre mía el dragón Z de Esmeralda! La que se ha llevado en un momento. Y nada. Nivel 55 con Jessica. Subimos un poco de nivel también. Eso está de puta madre. Y como oís estoy jugando ahora con mando. Me he comprado un mando para jugar. Y estoy jugando mucho, mucho mejor. Una simiente de destreza. Creo que las simientes las dan todos los dragones. En fin. ¡Toma! Vamos a coger otra de las recompensas. La última fue la espada. Y ahora vamos a coger el monstruo legendario para el equipo. Y os lo voy a enseñar porque este capítulo se ha quedado cortísimo. ¡Yep! ¡Perfecto! Y ahora habrá un monstruo nuevo que se llama Ev, me parece. Nos lo explica él, me parece. ¿Veis? ¿Vale? Muy bien. En las orillas encontrarás un monstruo. Estoy seguro de que lo encontrarás una adición valiosa a tu equipo. No tendrás lo que deseas. Búscame en el santuario otra vez, ¿vale? Bueno, nos teletransporta y ahora vamos a ir directamente a por el monstruo nuevo. Un monstruo que solo se puede conseguir de esta manera. Teletransporte. Muchas gracias. ¡Señor! Y este es el segundo dragón que nos... Bueno, que matamos. Ha sido muy, muy chulo, la verdad. Y bastante, bastante fácil. Súper fácil. Creo que lo he matado en nada. Muy poco tiempo. En tres minutos o por ahí. Y vamos directamente. Estaba, si recordáis, en un castillo maldito cerca en una especie de... Ha dicho manantial o algo así. Así que vamos a ir... ¿Dónde hay un castillo maldito? Pues claro que sí, el castillo de Trodain. Y un manantial está muy cerca de este castillo. ¡Ay! Estoy un poco malete. Nunca me suelo poner malo, la verdad. Soy un poco de hierro. ¡Oh! Esto... ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien! Con el mando. Mucho mejor, sí, señor. ¡Venga! ¡Lo siento! ¡Hoy no! No quiero ningún enfrentamiento, la verdad. Por los viejos momentos. ¡Wow! Es que Jessica también quita su barbaridad con el... El este de... De Nottingham o de Grindingham. Algo así. El... El del casino. El látigo del casino. Y vale, estoy yendo así porque no quiero que lo veáis. Ahora me daré la vuelta. Y veréis al enemigo. Y os va a dar seguramente una buena sorpresa. Y el enemigo es... ¡No! Bueno, creo que lo habéis visto. He quedado muy mal, la verdad. Bueno, vamos a huir otra vez. Y bueno, es un limo rey metálico. ¡Sí, señor! ¡Heavy metal! Y vamos a matarlo como todos los limos reyes metálicos con ataques de ejecutor. Y vamos a ver qué hace. Es muy rápido. No quita casi nada de vida. Eso sí. Porque, bueno, nosotros tenemos mucha defensa. Pero, como veis, vais a ver que no le quitamos nada. Y ahora vais a ver los stats que tiene este monstruo. Bueno, quita un poco. No está mal. Ahora veréis los stats cuando lo matemos. ¡Perfecto! Eso es. Una pieza de oro. Y tiene 999 de defensa. 166 de ataque y 255 de agilidad. 10 de vida. Y 128 de magia. Esto, este enemigo sube de nivel. Y si sube de nivel, creo que aumenta sus stats. Pero creo que tienes que estar a un nivel muy alto para que este enemigo suba también de nivel. Creo que a partir del nivel 70 o algo así, sube él. Creo que se puede quedar a 20 de PV, ¿de acuerdo? 20 de vida. Y creo que 300 de ataques. Es el enemigo más poderoso del juego, seguramente. Es brutal, en serio. Y además, lo bueno de este enemigo es que... Si... Voy a poner esto que me está poniendo nervioso. Voy a poner el juego en velocidad normal. Vale. Y lo bueno de este enemigo es que... Si le atacan con un ataque desesperado en... En la arena de Morrie, no tendrá afecto. Le quitará solo uno de vida. Si no os habéis pasado la arena de Morrie, solo con este bicho os la vais a pasar. Os lo digo yo. Solo con este bicho os la vais a pasar. Creo que también puede hacer super ataques digneos y cosas de esas. Además, forma un buen combo con otro tipo de... Limo... De metálicos. De limo metálico, ¿de acuerdo? Pero eso ya no... Si eso lo veremos en siguientes episodios. Lo vamos a... A quitar por alguien. Por... Tripo, por ejemplo. Adiós, tripo. Y viene. Ajá. Y siempre he querido tener un bicho de estos. Y cuando me lo dieron dije... ¡Wow! Esto es alucinante. Y este es el... El... Bueno. El manantial, ¿vale? Y nada. En el siguiente episodio nos pasaremos otro dragón. Este dragón ha sido muy fácil. Pero los que vienen vais a flipar lo difíciles que son. Y al final de todos los dragones va a haber una... ¿De acuerdo? Una cosa especial. ¡Ja, ja! Nos la digo porque mola la cantidad. Adiós.